A 17 años de que se abrieron las puertas a la exportación de aguacate michoacano en Estados Unidos, no se tiene una regulación sobre la superficie de plantaciones de la fruta en el estado. No se ha regulado, no se ha podido regular toda vez que cada año se ve que se incrementan las huertas de aguacate. Porque Michoacán tiene un clima y un suelo bastante bondadoso que permite que el cultivo se desarrolle. Y si ustedes ven el cambio climático ha permitido también que el cultivo se esté extendiendo. Lo bondadoso de la tierra del estado aunado al cambio climático ha favorecido la producción de aguacatera en Michoacán, ubicándolo en el primer lugar a nivel mundial con una producción anual de 1.300.000 toneladas. El ser líder a nivel estatal y a nivel nacional pues cuenta mucho. Michoacán tiene una superficie de alrededor de 110.000 hectáreas, las cifras oficiales, las juntas locales de sanidad vegetal hablan de 153.000 hectáreas y el estado que más le sigue en importancia es Jalisco con escasamente 18.000 hectáreas. A pesar del endurecimiento de las medidas fitosanitarias, durante los últimos años la producción aguacatera ha crecido exponencialmente en Michoacán y con ello la deforestación de los bosques para el cambio de cultivo. El primer embarque que se hizo de aguacate a los Estados Unidos fue el 15 de octubre de 1997, se inició con 6.000 toneladas. En aquel entonces el gran problema para exportar eran las plagas visibles a simple vista, se hablaba de los barrenadores de tronco y ramas, plagas que se podían ver a simple vista. Al paso del tiempo los mercados se han ido poniendo más estrictos. Según cifras de Linegi, en Michoacán se tienen establecidas 78.000 hectáreas de aguacate, la zagarpa, que es la fuente oficial, habla de 110.000 hectáreas y las juntas locales de sanidad vegetal tienen alrededor de 153.000 hectáreas. Lo cierto es que en el estado se logra una producción anual de 1.300.000 toneladas, de las cuales 750.000 son exportadas, 540.000 de ellas a Estados Unidos y el resto a Europa. Para Guasar TV, Sandra Saenz. Gracias por ver el video.